En esta jornada del educador, en cada claustro de profesores de toda la isla, se rememora la epopeya de la campaña de alfabetización, cuando muchos jóvenes cumplieron con ese importante rol. Junto a los noveles profesores de la Escuela de Alto Rendimiento de Cienfogos está la certagenaria Miguelina Águila Alfonso, quien alfabetizó en el paradero de Camarones. Sobre esa etapa y la vivida durante la pandemia, donde los pinos nuevos dieron también su paso al frente, tal como hicieron los alfabetizadores en su momento, nos comenta Águila Alfonso. La etapa de la alfabetización fue muy bonita. Yo con 12 años alfabetizé solamente a una señora mayor, pero esa señora mayor tenía muchos niños y me costó un poquito de trabajo alfabetizar porque los niños eran un poco inquietos. Después, como me gustaba tanto dar clases, pues acudí al llamado de la Revolución y estudié y yo a pesar de mi edad, pues también me siento joven. La etapa era distinta, pero el entusiasmo era el mismo. Todo el mundo quería participar y colaborar con todo, con el mismo entusiasmo y el mismo amor a esta tarea. Experiencia acumulada de la certagenaria Miguelina Águila Alfonso, quien siempre ha tenido como máxima relacionarse con las nuevas generaciones de compañeros de profesión y alumnos de la Escuela de Alto Rendimiento de Cienfogos, para transmitirle sus valiosas experiencias deportivas. Primitivo González, Notisur.